muy buenos días con todos el día de ayer liberamos nuestro vídeo golpe de estado y juego de ajedrez hoy domingo nos toca desarrollar estos conceptos en base a una hipótesis basado en línea tiempo y también una presunción lo que viene en los siete o quince días en la política peruana bien empecemos la línea de tiempo para nosotros que son los hechos que han suscitado o que hay hay una coincidencia para marcar otro hecho fortuito que viene posteriormente entonces empecemos por una fecha que para nosotros es clave el día 7 de julio este día la señorita carmen roca es investigada por la comisión de fiscalización del congreso y presidida por el congresista alarcón extrañamente esa sesión fue reservada que se habló en esa sesión literalmente algunos acontecimientos que posiblemente estaban asociados a las visitas de richard twin o quizás algo más esa sesión o una de sesiones creo que el día de hoy o ayer se deslacraron para ver qué contenía realmente no se alegró todo bien entonces en esta sesión si hay una hay un contacto directo digamos entre carmen roca y el congresista alarcón y dicho esto paso a otro concepto que viene días posteriores ojo a 7 de julio que sucedió el 13 de julio el 13 de julio y la fiscalía inicia investigación a la familia o la empresa que está constituido por el padre de ella máximo alejandro roca vargas y ella misma no que en el 2002 formaron una empresa de servicios que contrató con el gobierno regional de moquegua entonces acá hay un hecho digamos que directamente afecta a carmen ahora que sucede después precisamente sucede los inicios los audios el primer audio más o menos se fecha a partir del día 15 de julio es decir carmen empieza a grabar a partir de ese día pero por qué o para qué entonces acá viene el concepto de la presunción en función a los hechos el comercio indican días días previos al día 13 de julio que el caso richard swing ha destapado una caja de pandora en el gobierno del presidente de martín vizcarra específicamente respecto a las contrataciones que tuvieron con el estado personas de su entorno esta vez se trata de los contratos de la empresa familiar del esposo los hermanos del asistente presidencial carmen roca luque que se firmaron y algunas veces antes y muchos de ellos durante el gobierno de la gestión de vizcarra como presidente regional de moquegua los cuales ascienden a un promedio de 160 mil soles entonces esta es quizás la investigación que están realizando a través de la fiscalía sobre los contratos y la el contacto que quizás que apertura las visitas de richard swing lo cual no tiene ninguna lógica no sé si no tiene nada que ver con las contrataciones de carmen roca por parte del gobierno regional de moquegua pero lo que sí hace es brindar el contacto que había entre richard swing y carmen que es precisamente pasaba acá entonces américa televisión por ejemplo días atrás reveló posteriormente que cuerpo carmen roca o que ya ocupaba ojo ya ocupaba el cargo de secretaria de palacio de gobierno su hermano danny también contrató con los ministerios de vivienda y trabajo con un promedio más o menos de 60 mil 900 soles mientras su hermana o delis roca psicóloga profesión también tuvo contrato con el salud en promedio de 11 mil 500 hasta ese momento vizcarra no era presidente pero sin embargo karen sí ya pertenecía a la secretaría de palacio entonces aquí sí hay una clara alusión y es precisamente es lo que la fiscalía está investigando en función a estos hechos es decir no solamente a los cargos de las generaciones en el gobierno regional sino también a los que ha sucedido cuando carmen estaba ya como un despacho de gobierno independientemente que martín no esté como presidente entonces pero qué ha sucedido con los audios los oídos de vela en algo muy importante y que mucha gente bueno a pesar de los chinmen no se ha concentrado en lo más importante en esto no entre carmen y mira morales según indica pero 21 secretaria de despacho presidencial ojo a irán morales ya era secretaria despacho presidencial se creó un gran conflicto carmen karen perdón había creado su propio reino según indica miren el presidente lo dice el mismo audio tú no puedes hablar en mi nombre en los reiterados veces pero miriam sospechó o empezó a sospechar que ella se estaba aprovechando el cargo y empezó a quitar el poder qué quiere decir esto si no se dan cuenta en algunas partes del audio cuando vizcarra indica de que cuando llamas tú es como si yo estuviera llamando no llamar una llamada tuya un ministro bien automáticamente entonces se notaba que karen por la misma cercanía quizás de confianza a escarra se atribuye a ciertas funciones y llamaba a quien sea bueno y parece que eso lo notó miriam y es por eso que se crea el conflicto y precisamente el quitar el poder como secretaria de despacho presidencial sostuvieron las fuentes en todo caso lo que indica precisamente en el artículo de prevención según este relato roca fue quien llevó a richard swing ojo a roca karen karen roca fue quien llevó a richard swing al entorno de martín vizcarra desde la campaña ya eran amigos y precisamente en el tercer audio que se notan eran literalmente amigos no entonces al parecer la conexión que ocurre o que se destapa es a través de la confianza que se atribuyó y precisamente la comisión a dar con investiga si fueron seis o dos para vizcarra lo que recuerda fueron dos pero extrañamente se va con la sorpresa de que fueron seis entonces quien lo llamó de acá viene la presunción de que se asume de que karen atribuye atribuyó ciertas confianza y lo llamó a richard en más de dos ocasiones según richard swing fueron tres y según miriam fueron seis entonces acá viene digamos digamos la duda no quien realmente llamo pero bueno independientemente esto son amigos no hay ninguna duda y por ello habría una familiaridad y confianza en uno de los audios donde también menciona a cesar federeo jefe del esposo de roca en cofopla quien lo estaba presionando para que se presente para que presente una carta de renuncio bueno porque nadie en palacio notó que vizcarra está siendo grabado no esa es la primera pregunta y eso es un algo que tiene un ponente de juicio la seguridad de palacio no o es que acaso usará un artefacto de alta tecnología como en otros casos no o simplemente que karen era tan tenía mucha confianza con vizcarra y él asumió de que no iba a ser posible que la presión que haga esto literalmente bueno en los descargues rojas sería una persona clave en todo este entramado presidencial bien entonces qué va a pasar hoy día domingo de hecho entonces para empezar qué está pasando con los sabros no porque los audios tal parece que si vemos la cronología del tiempo 7 de julio la investigación un inicio de investigación en el congreso la situación precisamente 13 con la fiscalía ya inicia investigación en la familia de karen se inicia todo un proceso de audios de grabaciones entonces parece que tres audios no son suficientes y el día de hoy seguramente van a lanzar muchos audios hoy es domingo van a lanzar la carta en el asador así que van a levantar todo desde desde audios de buena calidad hasta mala calidad es decir van a al estilo fujimontemocinismo van a embarrar tipo diario chicha quien crea inconveniente y eso va a suceder hoy día domingo pero también se especula de que es una estrategia legal es decir ya karen necesita de una forma librarse o distraer la atención pública sobre la investigación que viene realizando su familia entonces cualquier investigación de familia tranquilamente karen puede atribuir que es algo una patraña el gobierno y es precisamente lo que lo que se especula que fue su abogado quien asesora para grabar su abogado que está con nombre de fabio augusto noriega montes es precisamente lo que indican en el audio y lo que también indica el amigo richard cisneros ya no suena es cineros que es precisamente quizás influyó para que karen grabaron pero es realmente el abogado quien se encargó de asesorarla para grabar o quizás alguien más no entonces acá viene la duda no realmente qué pasó ese 7 de julio no entonces es la reunión con calar como pero quién es esta joyita si es una joyita que fiscalía pide 17 años de prisión para por corrupción bueno es acusado de todo realmente no es el principal promotor de la vacancia presidencial por empezar si tiene múltiples delitos en su contra no según se han podido conocer suman seis expedientes o sea tienen 37 investigaciones pero seis expedientes ya casi probados es probable que la cifra sea mayor obviamente no pero en dos de estos procesos de la fiscal soy la suena a formular acusación penal ante el poder judicial por delitos de peculado doloso y colusión agravada por lo que está pendiente el inicio de juicio público pero para que esto suceda alarcón tienen que tener la inmunidad pero tiene que perder la inmunidad y el congreso tiene que dársela y ya más de una vez la fiscal de nación zoraida ávalos ha solicitado esta inmunidad pero al parecer el congreso no lo quiere dar y precisamente tenemos a nuestro amigo merino defendiendo a precisamente alarcón bien entonces vamos por ese por esa línea investigación esta joyita que tiene hartos delitos ya solicitados para que se investigue también está acostumbrado a grabar entonces dentro de sus atribuciones como ex procurador también tenía ese mal hábito de hacer grabaciones y para que el estilo montesinos para que las cosas de otra forma se cubrieran con sus delitos que tuvieran pero realmente creen que el halcón haya influido en digamos en karen y haya todo solo la respuesta es todo de hecho que hay una cúpula que detrás de esto se hace pero se ha preparado durante mucho tiempo y que inicia como reitero a partir de la fecha del 7 de julio entonces vamos a ver a los hechos y coincidencias saber qué sucedió los audios se develan en el congreso el día jueves 10 10 de septiembre pero vamos a ver algunos hechos coincidentes que han pasado el día 9 según día antes de los audios de américa tv indica de que existe un informe de pericias del congreso en el cual solicitan de que se haga 20 pericias sobre un audio que audios no sabemos bueno aunque merino lo lo desmintió pero ahí está digamos este hecho fortuito adicionalmente que otro hecho coincidente sucede el día 9 misteriosamente la señora keiko aparece luego de meses en un mensaje a la nación sobre el populismo y en alusión a lo que iba a pasar todos recordemos este twitter a todos nos sorprendió literalmente hablando como un mensaje a la nación y como para sentirse presidente del perú y bueno obviamente otra llamada fortita es precisamente los hechos coincidentes o la llamada del presidente del congreso a los comandantes pero bueno es claro de que detrás de esto hay todo una patraña o un grupo de poder que estaba cocinando ese tema nos referimos a los partidos que empezaron a apoyar esta moción y precisamente esto se vio en la votación hablamos literalmente de podemos perú el partido de acuña a pepe si no equivoco el partido de keiko fuerza popular el partido de obviamente acción popular sí y y el partido de up felizmente en los votos que finalmente se develaron no votaron en bloques no ahora que viene hoy es domingo ya el twitter rest y hoy día lo adelantan no literalmente indica de que no apoyará la moción de vacas así es que no hay nuevos hechos de evidencia que quiere decir eso que va a ver ahora es obvio que hay audios ahora la pregunta es cuando lo van a lanzar precisamente como se mencionó me vino a tenido un traspiés entonces necesitan poner toda la carne en el asador hoy día se va a lanzar todos estos audios donde a ver veamos cuando analicemos que medios o que programas noticiosos son afines a este complot de hecho que va a ser panorama de hecho porque porque no son a su esposo no se acuerda precisamente tiene amistad con la gente de acción popular y obviamente bueno posiblemente sea cuarto poder y latino pero bueno esta noticia bomba va a salir hoy día van a lanzar como mencionaba al fiel estilo montesinos en lo de lo chicha a embarrar a 10 de siniestra a quien sea pero obviamente uno de ellos va a ser presidente pero esto es lo que va a suceder hoy día y dirán esto va a repercutir la política posiblemente posiblemente pero lo más importante es lo que va a venir a partir lunes no el lunes obviamente viene lo bueno se puede decir el imperio contra ataca que va a suceder primero que la ministra va a presentar al tribunal constitucional la demanda competencial es una especie de habeas cuerpos también para que evalúe de que este proceso no continúe entonces para que evalúe si es que el proceso que está haciendo el congreso es legal o no es legal entonces acá tiene un periodo del tribunal constitucional de digamos para presentar su veredicto eso no es inmediato ojo a esto toma mucho tiempo tranquilamente más de semanas o sea par de semanas en lo más óptimo que lo haga y seguramente lo va a hacer no la otra lo que otra cosa que va a suceder es la moción de censura al presidente del congreso es decir el congreso va a intentar limpiarse a sí mismo de la estupidez que está haciendo y seguramente lo van a hacer a través de 22 partidos o tres partidos quizás que han se manifestó en contra no uno de ellos es el frente amplio otro es el partido morado y quizás el flip up entonces entre los dos o tres quizás presenten la moción de censura y obviamente van a no lo van a disolver a amarino lo que va a suceder es de que toda la mesa directiva va digamos ser censurada y que van a elegir un nuevo presidente del congreso y finalmente lo que puede suceder a raíz quizás de lo que puede suceder hoy día en los audios es una posible aclaración de vizcar bueno de hecho que va a ser una aclaración el día de mañana lunes dependiendo que están fuertes al golpe si es que ha sido muy contundente lo que va a obligar es que la vizcarra haga una especie de mea culpa o quizás una disculpa sobre el caso no pero a ver qué va a suceder en adelante es decir vizcarra se va a bueno para ahí también una precisión que de repente pueda suceder de que el pedido de vacancia se revise es decir lo que han votado es posible revisarlo de hecho que se va a presentar creo que ya vino coste del partido morado lo manifestó lo más probable que no se apruebe entonces que finalmente el congreso se presente no es decir vizcarra se va a tener que presentar ahora yo dudo de que si le plantean la fecha viernes no se va a presentar viernes finalmente creo que merino ya aclaró hoy domingo de que de preferencia vizcarra se presente pero cuando pueda literalmente y es una especie de claudic claudicar ante lo que el fortuito golpe que han querido hacer fortuito golpe que finalmente confirma hoy día en mensaje la señora acá también en su twitter y horas posteriores de la confía entonces tal parece que estos dos entes ya claudicaron y le dieron la orden a merino de que baje la cabeza entonces eso va a suceder entonces lo que va a suceder finalmente es de que mezclar así se va a presentar pero yo le anticipo de que esto no va a ser inmediato es decir se va a presentar con un nuevo presidente del congreso que en la semana que viene a partir de lunes hasta el viernes van a dilucidar que junta directiva asuma nuevamente la presidencia del congreso entonces quizás un poco más entonces lo que va a suceder es que vizcarra si se presentan a la comisión de fiscalización primero no va a haber un nuevo presión de congreso no va a semerino quien sea va a ser otro y de hecho que no va a ser dar con como presidente de la comisión de fiscalización lo más probable que sea el vice para evitar que no se arroba todo y las investigaciones continúe entonces bajo este concepto si va a suceder que se va a presentar martín y obviamente la comisión el tema de vacancia ya está desestimado totalmente por varios partidos entonces va a suceder de que acción popular se va a fraccionar en dos quizás tres vamos por el que sea en dos algunos que todavía intentan defender a merino y lo obviamente la cúpula que no yo imagino que está encabezada por el presidente de regional de cajamarca no mesías alarcón si no me equivoco mesías llevará entonces finalmente podemos se va a acomodar con lo mejor que pueda ya perdió con la con el intento de de que los candidatos en primera instancia no se presenten obviamente es un golpe muy fuerte o resti tanto así que ya en sus trillas se le ve totalmente desanimado lo que va a suceder para podemos es de que la señorita garcía si no equivoco en la que está proponiendo que el igb se devuelva a todos los peruanos y no sé de dónde va a sacar el estado plata para asumir la pandemia lo lancen la presidencia al fiel estilo luna siempre apoyando el populismo lo del partido de acuña bueno esos al fiel estilo se va a acomodar a donde el poder los indique no los chicos de upp obviamente fuera del arcón se van a alinear seguramente va a fraccionar también pero los de prepa frente amplio y partido morado van a mantener su misma línea que hasta el momento es impecable hasta ahorita y es bueno resaltarlo prepa siempre contradictorio gobierno pero también con cerebro para decir cuándo es con golpe cuando no es golpe con el patraña con la patraña el frente amplio quizás incendiando el gobierno pero también aclarando de que darse cuenta inteligentemente cuando han sabido actuar y el partido morado si se le ve muy afín al gobierno pero también siempre con principios y con gente muy técnica que es más importante porque es un congreso donde queremos ver a los padres de la patria no hacer el ridículo sino ver que realmente están haciendo las cosas como deberían hacer estas cosas van a suceder políticamente en el gobierno a la par que seguimos combatiendo contra el coronavirus va a haber más muertes y ojo ojo los reclados de antemano estamos en septiembre estamos más o menos a un mes y medio de la segunda ola en el perú recuerden que la segunda ola ya está golpeando muy fuerte europa recién va a llegar a se puede decir a latinoamérica y esperemos de que las primeras vacunas estén llegando no entendemos que la de oxford ya retomó las pruebas y también putin manifestó de que quiere vacunar a toda latinoamérica entonces bueno obviamente somos los religios de india no para cualquiera pero que nos queda estamos a punto de colapsar económicamente no el perú todo el mundo y un ejemplo simple para aquellos que les gusta digamos incendiar algo que sin conocer por ejemplo el pbi de la india que puede ser una potencia mundial nuclear y parte de ti perteneciente al britz económico el britz es el principal poder económico constituido por rusia china la india sudáfrica y brasil no ha caído en 28 por ciento la caída más grave delante 20 años y la india se está convirtiendo en el nuevo foco de pandemia ahí no se parece un poco al perú por el estado de hacinamiento por la desobediencia que tiene su gente el perú literalmente el perón es desobediente totalmente y es el motivo por el cual nos llegó a esto no existe otra digamos raíz o sea bueno obviamente los hospitales han colapsado pero un pueblo obediente tranquilamente pudo soportar la pandemia digamos con dignidad lamentablemente el peruano por su cultura por los años que nos han golpeado la ignorancia tantos gobiernos que nos han querido tener ignorantes es la consecuencia entonces se viene la segunda ola se estima más o menos que esto llegue a fines de noviembre o inicios de diciembre ahí sí los quiero ver literalmente muchos que alegremente creen que todo se ha levantado literalmente no esto viene y viene con fuerza en diciembre buena navidad que nos toca para todos y bueno con este esta mala noticia y lo que viene en la política en estos siete o quince días les me despido no es buena no es alentadora pero con optimismo chicos o sea hemos pasado el gobierno de alan garcía que ha sido el peor y más nefasto casi igual que venezuela pero no nos hemos corrido nunca de este país siempre acá dignos y firmes hasta el final muchas gracias un saludo un saludo un saludo un saludo